En este vídeo queremos mostraros el caso de un paciente de 26 años muy deportista que presentaba un dolor recurrente, intenso con la actividad deportiva desde hace más de 6 meses en la zona medial que sobre todo se hacía más intenso con las actividades de impacto. La imagen de resonancia se puede apreciar una sutil lesión a nivel de la zona del menisco interno, en la parte izquierda de la imagen, que se acompañaba de un discreto edema en el territorio de la articulación femorotibial. Si volvemos a ver esta imagen coronal, en el plano frontal, se ve en la zona izquierda como hay una línea en la zona menisco capsular entre el menisco y la cápsula que se representa en esta imagen de la artroscopia. Ahí se puede ver nuestro motor, estamos dejando la zona libre entre la cápsula y la parte más medial del menisco que es donde podemos apreciar la rotura. Aquí vemos cómo introducimos nuestro gancho y cómo queda descubierta la zona femorotibial y es por esto que con la actividad deportiva este paciente tenía un edema óseo en esa zona porque con la movilidad de la rodilla se pierde la amortiguación debido a esta lesión crónica del menisco que si bien la resonancia no se mostraba muy claramente, el hecho de estos síntomas repetitivos y la refractariedad del tratamiento conservador, un paciente que había visitado a varias especialistas nos inclinó a decidirnos por la reparación quirúrgica para este paciente. Como en cualquier reparación meniscal, lo más importante es delimitar bien el tipo de rotura y el trazo de la rotura. En este caso es una rotura vertical circunferencial con un cierto grado de degeneración a nivel de la base capsular del menisco. Es muy importante cruentar, como se ha visto con el motor y con ese gancho raspador, la zona insercional del menisco y aquí podemos ver cómo había una cierta degeneración al fondo de nuestra rotura. Aquí vemos cómo prácticamente era una lesión en asa de cubo que sin duda si hubiéramos continuado el tratamiento conservador hubiera acabado con un daño a lo mejor incluso irreversible en la zona del menisco. Como decíamos, es muy relevante el cruentar esa zona más degenerada para que en el momento que soltemos el torniquete esa zona sangre y por tanto se produzca el aporte biológico necesario para la cicatrización del tejido. El tipo de reparación que decidimos fue una reparación mixta con puntos de fuera adentro utilizamos estas agujas que nos permiten meter estos hilos de transporte que vamos a atar a nuestro hilo definitivo en este caso una sutura de mini tape que denominamos un grosor algo mayor de las suturas habituales del número 2 y que además evita el desgarro del menisco en el momento del anulado. Otro punto también en la parte anterior, esta parte anterior como es más difícilmente accesible con esos dispositivos de sutura que utilizamos en la parte posterior o suturas denominadas todo dentro estos tipos de suturas son ideales, además son económicas, son ideales para este tipo de reparaciones de la zona del cuerpo del menisco hacia la parte anterior. La parte más posterior sí que es de elección, este tipo de reparación todo dentro si queremos hacer una técnica completamente artroscópica son muy eficaces y la verdad es un dispositivo rápido de fijación y que te permite poner puntos por la parte superior y la parte inferior del menisco. En este caso pusimos varios puntos en la parte superior suturas verticales que son las que se ha visto que más estabilidad confieren a las fibras circunferenciales del menisco y alguna sutura adicional en la parte inferior del menisco de manera que todo el muro queda aproximado a la zona de la lesión, la parte posterior del menisco a la zona capsular. Otro punto más vertical de manera que se cierra toda la zona de la rotura intentando ser muy preciso y con una gran delicadeza puesto que el menisco es una estructura que tampoco permite excesivos intentos con este tipo de dispositivos puesto que pueden dañar de forma irreversible el menisco e incluso dar lugar a una situación peor que la que teníamos inicialmente. Una vez completada nuestra reparación se puede ver aquí, comprobar con el gancho como tenemos ahora ya una lesión estabilizada como el menisco, se encuentra a su posición normal y cuando lo tocamos con el gancho no se viene hacia el centro de la rodilla que era el problema principal en este paciente. El tipo de reparación fue muy satisfactorio y esperamos una buena evolución. El último gesto técnico que hacemos en este tipo de intervenciones es favorecer el sangrado. Se hacen unas perforaciones en una zona que no tiene relevancia clínica para el paciente y ese sangrado va a ser el aporte biológico definitivo, esos factores de crecimiento, esos factores cicatriciales que nos va a aportar la biología del propio paciente. Aquí podemos ver la imagen izquierda, cómo se abre el menisco por la zona de la rotura y cómo una vez que hemos puesto nuestros puntos la reparación es completamente y cómo se abre el menisco. Gracias.